Música Oh señor oye mi voz Música A la voz de mi clamor Música Que estén atentos a la voz Música A la voz de mi clamor Música Rey mío Oh Dios mío Delante de ti yo seré Rey mío Oh Dios mío Delante de ti yo oraré Música Música Oiga Música 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 Oh Dios mío, delante de ti, lloradí Bravo, roja su roja Algo roja que tan te damos para Cristo Gracias, 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 gracias Rey mío, oh Dios mío, delante de ti, lloradí